¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Niños, ¿quién de aquí sabe qué son las distracciones? ¿Alguna vez lograste hacer algo muy difícil porque te mantuviste concentrado? ¿Y quién de aquí perdió la oportunidad de ganar un juego todo porque te desconcentraste? Nosotros ya hemos concluido la fase 1 del juego del futuro y aprendimos que nuestra vida es como un juego y que para ganarlo necesitamos seguir las reglas del manual. ¿Quién recuerda cuál es ese manual? Así es, es la Biblia. Y ahora es momento de comenzar la fase 2 de nuestro juego. Y en esta ocasión nos acompañan unos nuevos amiguitos. Sus nombres son Lily, Mabel y Hugo. Un día ellos tres asistieron a la EBI y la educadora inició la clase realizando un desafío. Y para ello eligió a Lily y a Hugo. La educadora hizo dos caminos en los cuales tenían una línea cada uno de ellos. Y los niños tendrían que caminar sobre la línea para llegar a la meta final. Pero había una condición. Uno de ellos tendría que tener los ojos vendados. Y Hugo fue el elegido. La educadora comenzó el juego. Y Lily iba súper concentrada mirando la línea en la que tenía que caminar. No se distrajo y por eso llegó a la meta y ganó el juego. Mientras que Hugo no podía ver nada y se le dificultó mucho. Y por eso no consiguió ganar el juego. Pero, ¿qué tiene que ver este juego con nuestra vida? La educadora concluyó el juego explicando que nuestra vida es como un juego. Y que nosotros corremos hacia la meta. Que nuestra meta es la salvación. Pero que el mundo y el mal siempre colocará enfrente de nosotros distracciones. Para que no lleguemos a nuestra meta. También leyó un versículo muy importante. Que tiene que ver mucho con lo que estamos aprendiendo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Dice así. Prosigo hacia la meta para obtener el premio. En este juego de la vida nosotros estamos corriendo hacia la meta. Que es nuestra salvación. Pero el mal siempre colocará enfrente de nosotros distracciones. Para que no nos enfoquemos en nuestra salvación. Como juegos violentos. Youtubers que no nos enseñan nada bueno. Amigos que aparentemente son muy amigables. Pero que no nos acercan a Dios. Incluso el mal coloca la duda en nuestra mente. Para que nosotros no nos enfoquemos en Dios. Y no nos enfoquemos en seguir nuestra salvación. Es por eso que siempre niños debemos de tener cuidado con todo lo que el mundo nos ofrece. Que no sean distracciones que nos alejen de Dios. Al contrario. Debemos mantenernos vigilando para no perder el enfoque de nuestra salvación. Y así llegar a la meta final y ganar el mayor premio. Que es la vida eterna. ¿Está bien niños? Entonces cuidemos de no distraernos. Mantengámonos enfocados en nuestra salvación. Nos vemos en el próximo consejito. Adiós.